Hoy, 16 de octubre, se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una fecha muy importante, pues, más allá de ser una fecha de celebración, nos invita a reflexionar sobre los retos y avances que tenemos como comunidad para lograr un país mucho más accesible, igualitario e inclusivo. Actualmente, contamos con la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 02.2014 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, normas que han sido legitimadas por la sociedad civil de personas con discapacidad, tanto de manera general como colectiva, y con importancia gálica en la concretización del modelo social de discapacidad, un nuevo paradigma en el cual se efectivizan los derechos y protestantes de las personas con discapacidad. Esta normativa, así como muchas otras, resulta ser susceptible de modificación y perfectible, sobre todo considerando el contexto actual en el que miles de personas con discapacidad se han visto afectadas en sus derechos. Sin embargo, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República ha presentado un predicamento, en el cual se busca derogar y modificar la presente ley, y la cual, si bien presenta algunos cambios que podrían ser beneficiosos para las personas con discapacidad, también presenta algunas modificaciones que coordinarían con la visión médico-asistencialista, las cuales son contarias a la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad y a las demás normas internacionales emitidas por Naciones Unidas. Es por ello que exhortamos al Congreso de la República y a las demás autoridades que no se derogue la presente ley, sino todo lo contrario, que se fiscalice y que se cumplen las normativas y las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Y sobre todo, ante cualquier modificación o derogatoria, las personas con discapacidad seamos consultadas en dicho proceso. Gracias. 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 Gracias.